La Biblioteca Municipal, el Centro Cultural de Huaraz, el Instituto Andino de Estudios Ancachinos y el Instituto Superior de Educación Pública de Huaraz realizaron el lanzamiento del concurso escolar de poesía, ensayo y caracterización de personajes históricos denominado por Jando Nesraí de Huarazina, Ancachina y Proana, dirigido a los alumnos del nivel primario y secundario. Hay cinco concursos a nivel de primaria, hay dos. Uno es de poesía, componen poemas de 20 a 30 líneas y también hay caracterización de personajes históricos que voy a mencionar un poco más adelante. Secundaria va a haber tres concursos, uno de poesía también de 20 a 30 líneas de poemas, después ensayo, hasta 300 palabras de ensayo porque plasmen cuál es identidad para ellos. El tema de todo esto es identidad, identidad huarazina, ancachina y peruana. El tercer tipo de concurso es este especial, caracterización como personajes históricos. Tenemos una lista de sugerencias de personajes ancachinos, es que han nacido aquí, han vivido aquí, han muerto aquí, como sea, pero que han hecho, han contribuido a la historia de Ancash en alguna manera. Y creo que nunca se ha hecho este tipo de concurso y una u otra persona puede haberse vestido como Lusuriaga o como Atusparia, pero esto es serio, como yo soy Atusparia. Y no tiene que hablar mucho, tiene que decir su nombre, tiene que tal vez dar unas palabras acerca de su importancia. Pero ese desfile va a estar en la parte final, el 12 de julio. Dentro de los colegios, ahora entre hoy y el primero de julio, van a tener sus eliminatorios. Primero componen sus poemas, sus ensayos, deciden sus caracterizaciones, y después dentro del colegio eliminen y escogen tres finalistas por cada concurso. Por colegio, 18 colegios, tres finalistas, poesía de primaria, poesía de secundaria, ensayo de secundaria y caracterización de personajes históricos primaria y secundaria. Esos son los cinco concursos. Creo que va a ser novedoso, seguramente va a ser vistoso cuando llegamos a la parte de julio, cuando se presenten los personajes. Pero los poemas y los ensayos pueden ser interesantes para difundir al público en general.